1, 2, 3 ¡Ah! No sé lo que sé A ver, acá lo que sé Ok, bueno ¡Ah! No sé lo que sé Nada, no sé lo que sé No, no sé lo que sé ¡Ay! Se ve que es una roquilla, no sé lo que sé Después le pasamos por un editor y formamos esta con mucha mía ¡Mira que es verdad! ¡Mira el tema del entero! ¡No! ¡No! ¡Tiene el borde, pero por favor! ¡Pata! ¡Vení corriendo! ¡Ey! ¡Pata! ¡Vení corriendo! ¡Nada de nuevo! ¿Dónde dieselota iban o que vas a ahistar? ¡Para la de nuevo! ¡Por la de nuevo! ¡Es una pinta! Pata, gato de vallata arriba. Si, pego sin la mano. Marta, la otra pata. Arriesgo. Eh, del calo. Se ve el culo. Se ve el culo. ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaban las piernas. 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 12 12 13